¡Este es otro éxito más! ¡Tú vele, DJ! ¡Este es el remix! ¡Pues quién más! ¡Tobre activo! ¡Con la chirna! ¡Chucho de oro! ¡Fiela! ¡Records! ¡Anda, ligado sano! ¡Este es el estilo! ¡Jugaremos nueve, termos verde! Luz verde Luz verde Luz verde Suenan los cueros Suenan los cueros Suenan los cueros ¡Suena el timbaló! ¡Chirna! ¡Chucho de oro! ¡Cobre activo! ¡Suena el timbaló! ¡Este es el timbaló! Cuatro ¡Nos vemos! Cuatro Muchas famsi Cuatro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.